Hoy voy a estar trolleando a mi amigo Nick que quiere pasarse Minecraft y no lo ha conseguido nunca antes Pero lo vamos a estar trolleando con un mod nuevo que me he instalado que me ayuda a convertirme en mob Y en este caso me voy a convertir en un loro para trollearle Así que vamos a ver que sucede Vamos a tener que ayudarle mientras está llegando hasta el end Y cuando llegue al end, ¡pum! lo trollearemos de una forma increíble Vale chicos, pues vamos a empezar cogiendo un poquito de madera porque esto es lo más importante para empezar Venga, vamos a terminar cogiendo todos estos bloquecitos Y ahora después de este voy a hacerme la mesa de crafter Vale, le voy a dar un golpe para ver cómo reacciona ¿Qué ha pasado? Ah, pero si aquí hay un loro ¡Eh! ¡Que me está pegando el loro! ¿Qué? ¿Pero qué demonios, tío? ¿Desde cuándo los loros son agresivos, tío? No lo entiendo, no lo entiendo No pasa nada, ahora me hago una espada Y a lo mejor tengo que terminar con él, si sigue así Vamos a refinar toda la madera Mesita de crafteo Vale, como está cogiendo un montón de madera Lo que voy a hacer ahora va a ser coger tres stacks de madera Y se los voy a lanzar a ver cómo reacciona Uno por aquí, otro por aquí y otro por aquí ¿Eh? ¡Hala, hala, 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 hala! Se está bugueando esto, ¿eh? Madre mía, pues mira, así me pasa Minecraft antes ¡Qué pesado! ¡El loro, tío! ¡De verdad! Ahora creo que se han hecho las herramientas de madera Pues ahora le voy a dar piedra Para que sienta que ha perdido el tiempo haciéndoselas Así que pillamos por aquí un poquito de piedra Y se la lanzo ¿Pero por qué tengo piedra de repente? Esto se está volviendo loco, tío Bueno, no pasa nada Perfecto, bueno, hemos crafteado un montón de herramientas Pero nos las hacemos de piedra ahora Vale, pues vamos a seguir por aquí Y por fin me encuentro una villa Madre mía, llevaba un rato largo buscándola Pero porque el loro este me está siguiendo todavía y pegándome Bueno, me parece un ser bastante agradable Vamos a mantenerle a nuestro lado Vale, vamos a pillar un poquito de heno por aquí Para hacer un poco de pan Porque tengo un hambre Que vamos, que estoy flipando en colores Vale, como no se lo espera Y acabo de coger un montón de pan Yo le voy a lanzar un montón de pan también Al pananic A ver cómo reacciona ¿Qué? ¿Pero y esto? ¿Pero cuántos stacks de pan? Bueno, pues empiezo ya a comer un poco Porque me estaba muriendo de hambre Uy, mira, mira, aquí hay un montón de hombres Oh, y mirad, justo allí hay una herrería Seguro que en cuanto investigue Nick La aldea va a encontrarla Voy a ponerle un cofre súper chetado Mira, por aquí tiene algo de armadura Tiene manzanas Tiene un poquito de obsidiana Lo que voy a hacer va a ser Ponerle un poquito de diamante Quien dice un poquito Son uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Y nueve diamantes Que son un montón Es imposible encontrar tantos diamantes Y le va a encantar Vamos a seguir investigando un poquitín todo esto Mira, una campana Perfecto Din-dong, din-dong Vamos por... ¡Eh! Cuidado con el Iron Golem ¿Me ha pegado? ¿O ha sido el loro? ¿O ha sido el Iron Golem? No, no, ha sido el loro Vale No pasa nada Seguimos por aquí Aquí hay un montón de aldeanos A ver, ¿qué hay por aquí? ¡Huelo! ¡Qué chet! Tío Probablemente nunca había visto algo como esto, ¿eh? Son nueve diamantes ¡What! Pues vamos a ponernos por aquí Todas las cositas Y ahora, mira Me voy a hacer unas herramientas de hierro Ya para poder ir a la mina ¡Qué pesado, tío! De verdad Que no puede... Deja de pegarme ya, bicho asqueroso Vale Nick nos espera Que yo ahora como loro Le regale un pico de hierro Así que se lo voy a lanzar por aquí A ver cómo reacciona ¿Estoy raro? ¿O me acaba de lanzar esto? A lo mejor me lo he crafteado yo Y estoy soñando No sé qué está pasando Vale, voy a hacer una palita también por aquí Ya que estamos Madre mía No se ha dado cuenta aún Voy a empujarle a la cueva Así me muero ¡Madre mía! Bueno, mira Vamos a ir ya Es que el vídeo me lo está llevando el loro O sea No sé qué está pasando Pero vamos a seguir por aquí ¡Cuidado! ¡Hay un creeper! ¡Ay, Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! A ver si el loro me protege del creeper Ya que está Vale, justo voy a hacer lo que me ha dicho El pan a Nick Voy a matar yo al creeper Así, así y así Perfecto Y al zombi que hay aquí también Vamos a volver a mirar Así está ya despejado Pero cómo puede ser Está pasando, tío Esto no lo había visto yo en mi vida Pero en toda mi vida, ¿eh? ¡Oh, sí, señor! Aquí hay un montón de materiales ¡Genial! Vamos a pillar este cobre por aquí Bueno, ¿esto es cobre? Sí, ¿no? Es que como ha cambiado Sí, es cobre Perfecto Vale, hay más cobre por aquí, chicos Vale, perfecto Ahora él nos espera que yo le regale un poco de hierro Para que lo pueda quemar Así que Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Para que vea que se lo estoy lanzando yo A ver A ver si se gira el pana Sí, se ha dado cuenta Se ha dado cuenta Esto es una locura Esto es una locura O sea Yo no sé qué me ha pasado hoy Chicos, yo creo que esto es Esto es absurdo El loro me acaba de tirar un montón de iron Un montón de cosas No entiendo nada Bueno, pues vamos a aprovechar Vamos a hacernos un horno Vale, mientras el pana Nick Hace su hornito Y se pone a hornear Yo voy a buscar una cueva En la cual crea que van a haber diamantes Vale, yo creo que si vamos en esa dirección Mmm... Oh, mira Justo ahí hay diamantes Vale, lo que voy a hacer ahora Va a ser guiarle hacia una mina Y que no parezca muy descarado Vale Y de esta manera Él puede encontrar los diamantes Y se crea que le he ayudado Porque en realidad Le estoy ayudando Pero luego no se espera lo que va a pasar Así que me voy a volver a poner En creativo Y... Vale ¿Cuánto le queda esto para que se queme? Vamos a esperar a que se queme Y ahora que se me está cocinando el iron Voy a hacerme unos pantalones Bueno, todavía queda un poquito Ya tengo suficiente Vamos a hacernos los pantalones Tru, tru, tru Y ya estaría Vale, vale, vale Tranquilo, chaval Tranquilo Vale, sí, sí Me va a seguir Me va a seguir Me va a seguir Me va a seguir Vale Voy a picar hacia abajo ¿Qué? Así, perfecto Pero este loro Tiene una fuerza sobrehumana Y por aquí Debería estar A ver No sé yo Igual me he equivocado, eh Ah, no Está aquí Está aquí Perfecto Vale, vale A ver si ve la cueva Sí, la he visto La he visto la cueva Vale Vamos a pillar El oro El oro Me está ayudando A conseguir cosas O soy yo Que estoy flipando Ahí está Vale, un poquito de oro Por aquí Vamos a seguir bajando A ver que nos encontramos ya Porque es que esta mina Está muy guapa, eh Vale, un poquito de iron, eh Perfecto, chicos Vamos a pillar el iron Vale, mira, chicos Justamente aquí Hay diamantes Así que lo voy a empujar Hasta el agua Para que lo vea A ver ¡Ay! Que no me está viendo ¡Ay! No puedo pegarle ¡Ay, vale, ya! Vale, vale A ver si se da cuenta De que tiene que ir hacia el agua Ahí A la derecha, Nick A la derecha Ahí, ahí, ahí Justo ahí ¡Diamantes! Sí, señor Qué genio soy Para nada me ha empujado el loro, eh Yo no lo había visto Es increíble Este loro es ¡Uy! ¿Qué me hago? ¿Qué me hago? ¿Qué me hago? ¿Qué me hago? Madre mía Vale, voy a volver a revisar Donde estaban los otros diamantes Porque si no recuerdo mal Estaban por aquí cerquita A ver, a ver, a ver Vale, hay un spawner por ahí Y por allí hay zombies Vale, por allí hay más diamantes Pero no sé cómo guiarlo bien Mmm... Voy a ver cuál es la ruta más rápida Para guiarlo Vale, yo creo que sería a lo mejor esta Y esta Y luego seguir hacia abajo constantemente Vale, sí creo que voy a hacer esto Sí Vale, vale, ya sé más o menos cómo ir Vale, voy a volver a darle A ver si me hace caso Nick, Nick, ven aquí A ver si... ¿Me sigue? ¿Me seguirá? Ya está el loro pesado Dándome golpes Bueno, si total Cada vez que me da golpes Aparecen cosas Me va a seguir, me va a seguir Vale, perfecto Sígueme, Nick, sígueme Vale, por aquí hay una mina Como he dicho antes Vale, perfecto Me está llevando a la lava este loro, eh No querrá que me queme No, por aquí, Nick Por aquí Sígueme A ver Venga, vale, vale Vamos a ver que... ¿Dónde están los diamantes? Lo voy a llevar por esta mina A ver si los encuentro Sígueme, Nick Oye, no te entiendes Es que normal Tiene que pasarse Minecraft necesita oro Para las manzanas doradas Vale, voy a volver a... A revisarlo rápidamente Vale, es aquí hacia la derecha Vale, perfecto Vale, voy a hacer como que Me he ido hacia atrás un momento Y no se ha dado cuenta Vale, está aquí el loro Eh... Venga, loro Haz tu trabajo, hombre Sigue... Ahí, 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 ahí Madre mía Es una excavadora Es genial Vale, voy a... Voy a dejar un poquito el caminito Como... Como regular hecho Para que él vaya picando también No se lo voy a dejar todo en bandeja No, hombre Vale, aquí justo hemos llegado a la mina Y aquí justamente hay diamantes aquí abajo Para que los encuentren Nada más bajar Vale, genial Y de hecho lo que voy a hacer va a ser Ponerle rápidamente Antes de que baje Más diamantes aún Vale, así y así y así Y así y así Que parezca una mina Que... O sea, no hay menas tan grandes Se va a quedar súper rayado Vale, a ver si baja ya ¡El megasalto! ¡Oh! ¡No! Pero esto ya me ha salido Pero yo nunca he visto tantos diamantes juntos en mi vida Esto es... Esto es irreal Esto es irreal No tiene sentido Me voy a chetar con una sola mena de diamante aquí ¡Madre mía! ¿Cuántos hay? Vale, justo le viene un zombie Voy a salvarle del zombie Ahí, perfecto Genial Me mata al zombie Perfecto Ya los esqueletos de aquí también Oye, para darse Minecraft Es muy sencillo 21 diamantes Tengo en total Vale Nick ya tiene suficientes diamantes Como para poder Hacerse algo de armadura Así que Vamos a ver Por aquí no hay nada más interesante Que le pueda servir ¿No? Vale, yo creo que lo ideal ahora mismo sería ¡Eh! Una araña Vamos a salvarle Ah, bueno, ya la ha matado él Ya la ha matado él Vale Lo ideal sería ahora Encontrar un lava lake En el cual pudiera hacer un portal Mira, se ha dejado un diamante por aquí Voy a avisarle ¿Qué quieres, loro? Sígueme, sígueme Ven, ven, ven Nick Nick, sígueme Ah, bueno Tiene pinta de que quiere que le siga Vamos a ver ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué majo! Muchas gracias, chaval Vale, y ahora tengo que buscar rápidamente Mientras él pica hierro O cosas así Tengo que buscar rápidamente Un lava lake Para que él pueda hacerse su portal A ver dónde encontramos uno cerca Este está raro Está raro hecho No me gusta Vale, este me gusta más Este me gusta mucho Vale, y él está ¡Guau! Está súper cerquita Vale, perfecto Vale Vale, y a ver Otra vez Eh, venga, pues compañero ¿Qué quieres? Muchacho Guíame, guíame Venga, venga Trabaja Qué pesado con pegarme Que no me peguen más ¡Ay! Qué pesado, tío Vale, así, así Le voy a hacer el caminito por aquí Le guío Vale, perfecto Justo aquí un esqueleto Voy a esperar a que él se caiga Que reciba un poco de daño de caída Y ahí justo le va a disparar el esqueleto ¡Ay! Y ahora yo voy a salvarle Ahí está, perfecto ¡Me estoy a punto de morir! ¡Uy! Me he quedado a medio corazón Voy a comer Voy a regenerar vida Porque vaya leche me he pegado, eh Menos mal que tengo al loro este De la suerte Que me ha salvado del esqueleto Porque estaba a medio corazón ¿Qué quiere este hombre? Que le siga, ¿no? Sí, siempre que me pega Me lleva a sitios increíbles Así que vamos a seguirlo Bueno, espérate Que sigue pegándome Qué pesado Vale, ahora va a haber El lava leak Va a decir ¡Buah! Perfecto para hacerme el portal Vale Ya ves Ya ves A ver qué dice ¡Buah! Chaval Esto para hacerme el portal Me va a venir Genial, genial Vamos a hacernos Un hornito por aquí Que se ha dejado antes arriba Vamos a seguir quemando Un poquito de iron ¡No! ¡Qué leches! Me voy a hacer armadura De diamante, tío Ya que estamos Que tenemos veintipico Ahí, perfecto Venga Pechera Todo Si es gratis Si es cortesía del loro Claro, eso es que me está ayudando Con todo ¡Ay! Pero me falta Me faltan diam... Es que soy tonto, tío ¿Cómo puede ser Que me haya crafteado La armadura Y no tenga para un pico De diamante? Madre mía Pues necesito diamantes Vale, creo que le faltan diamantes Al pan a Nick Así que voy a ponerle Otra mena De ocho diamantes Justo por aquí atrás Como si él no la hubiera visto Así que Perfecto Voy a taparlo un poquito Con este bloque aquí Con este Y con este Y con este Para que lo vea de pasada Para que se crea Que no se ha dado cuenta Y le voy a dar un golpe Para que venga A ver ¡Ay! Lo tiro a la lava casi Uy Menos mal Lo tiro a la lava el loro, tío Vale, perfecto Yo creo que me quiere matar, eh Sígueme, sígueme, sígueme Vale, a ver Aquí, aquí Aquí tienes más diamantes Pues se me había Se me había escapado Este diamantes Uy, hay un montón, tío Perfecto Pues ya podemos Hacernos el pico tranquilamente Vale, ponemos aquí Los diamantitos Ponemos aquí Los palos Y perfecto Pues ya tenemos Pero si tengo hasta obsidiana Pero, pero Yo estoy flipando Yo estoy flipando Y ahora vengo aquí Hago este movimiento Y tenemos obsidiana suficiente Para hacernos el portal Vamos a picar Vale, pues ya tengo suficiente Para hacerme el portalito ¿Cómo se hacía el portal? Creo que, mira Voy a aprovechar Vale, el panani Que está haciendo espacio por encima Para poder hacer el portal por aquí Ahí va a tener un problema Y es que no tiene Creo que no tiene ni flinta en steel No tiene ni pedernal Hierro creo que sí que tiene Que ha quemado un poquito antes Pero pedernal no tiene Así que lo que voy a hacer va a ser Vale, ya sé lo que voy a hacer Voy a coger un poquito de grava Ahí estaría Y voy a utilizarla para hacer Un pequeño bloque Una pequeña zona de grava Justamente A ver dónde la voy a hacer Vale, la voy a poner aquí Vale, perfecto Para que el pana Venga más tarde por aquí Ahora que le voy a dar Un par de golpes Y consiga picarla Vale, y así ya tendrá Para hacerse un mechero Vale, lo voy a avisar A ver ¡Eh, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Es que tampoco es tan complicado ¡Oh! ¿Cómo lo sabe? ¿Cómo sabe que no tengo para mechero? Increíble Increíble Es que de verdad Iba a buscarlo ahora ¡Wow! Perfectísimo Bueno, y ya escúchame Si tiene... Ah, no, pero tengo yo Tengo yo para Iron Pues vamos a ir para abajo de nuevo Vamos a pillar a Iron Vale, y además Ya vale Ya tiene el pedernal Y le falta uno de hierro Así que se lo voy a regalar por aquí A ver si lo ven Mira, ahí está Ahí está Ahí lo tiene Perfecto Vaya máquina, tío Vale, pues Hacemos esto Hacemos esto Y tenemos El mechero ¡Sí, señor! Vámonos al Nether Espero que me acompañe este tío ¡Vamos al Nether, compañeros! ¡Sí! Vale, lo tengo que seguir Voy a seguirle por aquí Vale, ya estamos los dos en el Nether No sé si me... ¡Uy! Justo hemos spawneado en una fortaleza ¡Qué suerte hemos tenido! ¡Madre mía! Hemos spawneado en una fortaleza ¿Cómo puedo tener tanta suerte, tío? Entre el loro y esto Vale, a ver que por aquí A ver si le puedo ayudar con algo más Vale, aquí hay un cofre Voy a llamarlo al pana Para que venga Ahí está Para que me siga Voy, 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 voy Y le voy a enseñar Que aquí tiene un cofre Y creo que aquí tiene eso Y aquí tiene otro Y aquí tiene otro ¡Y aquí tiene otro! ¡Tiene tres seguidos! ¡Madre mía! ¡Qué suerte tiene, Nick! Esto no me sirve para nada ¡Oh! ¡Una armadura de diente para caballo! ¡Qué inútil! Vale, Nick ha terminado ya De lootear estos cofres Pero lo que voy a hacer Va a ser poner cuatro diamantes Extras en este cofre Y que ya lo he visto, ¿vale? Y lo que voy a hacer Va a ser llamarle Para que diga Vale, cómo han aparecido Estos diamantes ahí Y que se quede súper rayado A ver cómo reacciona Voy, 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 voy A ver, pero Esto yo lo había abierto Y no tenía diamantes Como han aparecido aquí ¿O no? Pues ya tengo para unas botas ¡Fantástico! Gracias, loro Necesito blazes De estos Y también necesito Enderpearls Vale, lo primero Que voy a pillar obviamente Aquí son los blazes Así que a ver Donde hay alguno, tío Espero que haya El pana seguramente Esté buscando blazes, ¿vale? Así que lo que voy a hacer Va a ser salir por aquí Por esta ventanita Y buscar blazes Que haya cerca ¡Oh! No me lo puedo creer No hay ningún Spawner de blazes ¡Qué mala suerte, tío! Esta fortaleza Es un poco una caca No sé que por aquí continúe ¡Sí! Por aquí continúe Y justo hay un spawner, creo Vale, perfecto Le voy a llamar la atención Para que suba esta montaña A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? A ver que lo encuentra el pana Nick, lo he perdido No sé dónde está Vale, vale, perfecto Ya lo he encontrado Vale, voy a llamarlo por aquí ¡Sígueme, pana! A ver si me sigue Voy, 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 compañero A ver Cuidado con la lava Uy, casi me quemo Casi hacemos pollo frito Vale, voy a hacer como que A ver si me sigue Voy a pegarle para que me siga ¡Uy! Que me tira Vale, venga Voy a poner estos bloquecitos A ver, tengo que subir aquí Porque, vamos Tiene toda la pinta de que quiere Que suba Vale, y justamente allí Hay dos blazes Y si hay blazes Significa que hay un spawner de blazes Así que, perfecto Ya tendríamos las balas Para ayudarle Genial ¡Oh, sí señor! Cuidado que me dispara ¿Vale? Pues espérate Voy a hacerme una espada De diamante Vale, otra buena idea También sería Que mientras él se está haciendo Su espada de diamante Le voy a regalar un escudo Igual es pasarse un poco, eh Pero bueno, se lo voy a regalar Para que pueda otorgerse De las cargas de blaze ¿Vale? A ver si, a ver si lo ve Y se da cuenta Perfecto, tenemos aquí la espada ¿Y este escudo? ¿De dónde ha salido? Vale, ya sé de dónde ha salido No hace falta ni apuntar ¡Vamos a por los blazes! ¡Vamos a por ellos! Ven aquí, chaval Ven aquí, pringao Uy, cuidado, cuidado, cuidado Vale, tenemos al loro ¡No! No, no ha soltado nada ¡Qué mal! Bueno, pues vamos a ver Si tenemos suerte en la próxima ¡Vení, vení, vení! ¡Vamos! ¡Ven para acá, chaval! Vale, mientras Nick termina De matar a ese blaze Yo voy a buscar el spawner De blazes A ver si lo encontramos por aquí Porque así, de esta manera Ya le puedo guiar Aunque por aquí no quiero llevarle Porque hay muchos mobs Mmm... Vale, igual lo que debería Hacer es spawnear yo Algunos blazes Para que se crea Que han aparecido por aquí Y así pueda conseguir Yo qué sé Yo creo que con Unos cuantos blazes Ya podría ser suficiente Vale, voy a spawnearlos por aquí Es que por aquí Vale, ya sé lo que voy a hacer Voy a hacer una pared por aquí Para que no le molesten Los wither skeletons Vale, voy a spawnear cuatro por aquí Un par más por aquí Vale, aquí se va a morir No, por favor Vale Unos cuantos por aquí Va a tener que... Va a ser complicado Pero como yo le voy a ayudar Pues va a ser más fácil Vale, estupendo A ver dónde está el pan a Nick Lo he perdido Ah, vale, aquí está, aquí está Perfecto ¿Qué demonios es eso? No he visto tantos blazes En mi vida juntos Ay, vale, pues voy Perfecto Bueno, espérate Que me deje de quemar Espero que no muera, eh Porque si no vamos a tener un problema Para allá Ahí, tranquilamente Me como esto Cuidadito, cuidadito ¡Uh! Leches Protéjate con el escudo Vale, parece que le está costando un poco Así que voy a ayudarle A dejarlos a un toque Todos los blazes Vale, por aquí Ahora, estos de aquí están a un toque Vale Y voy a darle a los otros Perfecto Perfecto Y perfecto De un golpe, chaval Sí que estoy chetado Vale, me han soltado dos baras Perfecto Estoy a punto de morir Vale, vale, vale Vamos a protegernos aquí Tranquilamente Vale, el pan a Nick Se ve que están a puros Así que voy a ayudarle Matando algunos mobs Que encuentre por aquí Vale Y voy a poner un par de blazes más Vale, ya tengo seis Y a ver si este me suelta la séptima Uy, uy, uy Que me quemo, que me quemo Vale, perfecto Tengo siete Pues ya no quedan tampoco demasiadas Creo que tiene suficientes baras de blaze Pero le voy a regalar una más Una última A ver si la ve ahora aquí al volver Y me ponga aquí al ladito a suya Para que la asocie Vale, pues perfecto Ya tenemos ocho Yo creo que con seis me servía Pero vamos Perfecto Gracias, Loro Vale, genial Ahora lo que voy a hacer va a ser Ayudarle matando a los magma cubes Perfecto A este Wither Skeleton por aquí Tal que así Voy a quitarme todo esto del inventario Al pana solamente le harían falta, creo Los, los, las enderpearls A ver, igual no se acuerda ¿Dónde está el portal? Portal donde lo teníamos Porque, claro El loro este me ha dicho Que suba para arriba Y ya no me acuerdo de dónde estoy Vale, voy a guiarle Porque si no recuerdo mal Vale, por aquí es por donde yo he salido antes Y esta es la fortaleza de Aquí es donde estábamos antes Vale, entonces voy a romper únicamente Un bloque por aquí abajo Y voy a hacer que venga para acá Eso es, ven para acá Y si no recuerdo mal Está por aquí el portal, ¿no? A ver... Ostras, no lo estoy encontrando, ¿eh? Joder, se va a enfadar Nick si no encuentra el portal Vale, parece que el loro No tiene ni idea Dónde está el portal Está igual que yo, ¿eh? Porque se le nota Que está buscándolo Pero no lo encuentra Vale, a ver si lo encuentro Es que tiene que estar por aquí Porque creo que esta era la zona En la cual Hemos spawneado al principio Vale, sí Aquí estaban los cofres Oh, no, ¿esto está antes? ¿Este cofre lo ha abierto? Ah, sí, este cofre sí que lo ha abierto Sí que lo ha looteado, vale Vale, pero mira Por aquí hay unos cuantos endermans Que le pueden venir bien matar Vale, perfecto Oro, vale Que diga, madre mía Este loro es un crack Le voy a dar unas botas de oro Para que los piglins No le hagan daño, ¿vale? Y le voy a dar un golpe A ver Oh, este tío es un genio Me ha dado las botas de oro Para que los piglins no me peguen Perfecto Mira, veo endermans allí Vamos a ir a por ellos A ver si me sueltan alguna perlita Voy a ayudarle Matando a los endermans Un poquito Le voy a dar un par de golpes Y a dejarlos a un toque Vale, perfecto Bueno, a dos toques más o menos Vale, otro más a este A ver si lo mata Vale, lo ha matado Se ha caído para el suelo A ver los otros dos Si le sueltan alguna Vale No, le ha soltado una seta No me ha soltado nada Oh, sí, perfecto Vale, genial Vale, parece que el loro Quiere algo Así que vamos a ver Que quiere A ver si me sigue el pananí Vale Parece que quiere Que le siga por aquí Así que vamos a hacer Este puentecito Está haciendo un puente Perfecto Lo voy a llevar por el mismo sitio Por el cual le he llevado antes Le voy a dar un pequeño golpecito Vale, casi lo mato Así me mata el loro Me mata el loro What the fuck Pero yo creo que quería ayudarme Vale, voy a llevarlo por aquí Porque si no recuerdo mal El portal estaba Vale, sí Esta es la zona En la que hemos estado antes A ver si me ve ¡Ah! Que me caigo Madre mía Voy loco por aquí Es que claro Como está siendo tan fácil Vale, voy a hacer como que baje por aquí A ver si ¿Qué ha sido eso? ¡Me han disparado! Ha sido un blaze Vale, voy a matarlo rápidamente ¿Dónde está el portal Que hemos visto antes? Vale, yo creo que está por aquí Bueno, creo que de hecho Lo dejo por aquí abajo Vale, voy a ayudarle a matar A este güey de esqueletón Perfecto Vale, y creo que Lo he dejado Por aquí el portal de antes Mira, aquí hay un enderman justo Vale, a ver si baja Vale, sígueme pana Hay que se lo encuentre y lo mate ¡Oh! Un enderman Perfecto Pues acabamos con él Venga, suéltame Una perlita Me ha soltado Me ha soltado el bloque que tenía, tío ¡Qué pringao! Aquí hay otro Por aquí Venga, acabamos con él Sí, perfecto Sí, señor Lo vamos a conseguir Por aquí no era Vale Es que me suena que está por aquí el portal Pero no me acuerdo exactamente dónde está Voy a ver si lo encontramos entre los dos Estoy escuchando algo ¡Aquí está! Sí, señor Vale, pues no lo tengo ni que picar Nos volvemos al overworld Y ahora lo que necesitamos sería, pues Encontrar un desierto Porque ahí pueden spawnear un montonazo Enderman Así que Vamos a salir para afuera Ponemos estos últimos bloques que me quedan Ya no me queda casi nada más Un desierto, tío Parece que está hecho a bosta, tío Perfecto Pues vamos a ver si encontramos algún enderman Vale, creo que el pana no va a encontrar suficientes endermans en esta zona Ya que es un desierto muy pequeñito Así que voy a ir spawneándolos por aquí Vale A ver si No se da cuenta de que los estoy spawneando Por aquí Perfecto Yo creo que con unos 10 o así Nos daría suficiente Vale, así, perfecto A ver, no queda muy natural Pero bueno, no pasa nada Vale, perfecto Vale, así voy a empezar a matarlos Vamos a acabar con este enderman Uy, qué pesado, qué pesado Lo que voy a hacer va a ser ayudarle con los otros mobs Con el resto de mobs ¿Dónde hay más enderman? Ay, bueno, pero si esto está plagado de endermans, tío A ver, que soy experto en Minecraft Pero no me esperaba esto Vamos A pillar este por aquí Venga, suelta algo, chaval Uy, me están metiendo una paliza Ahí Vale, tenemos por ahora Tres enderpearls Vamos a intentar conseguir Vale, genial Voy a ir ayudándole Dándole golpes a los endermans Y eliminando al resto de mobs Que le puedan hacer daño Porque tampoco quiero que muera aún Quiero que muera en mis manos No se espera lo que le voy a hacer Lo voy a tolear un montonazo Otra enderpearl Vamos a seguir asesinando a estos tipos Ahí Este no me ha soltado nada Ahí, ahí, lorito Métele bien Métele bien Ahí Otra más Tenemos seis Sí, señor Vale, ya tengo once Con una más me vale Vamos a intentar que nos la dé Uno de estos dos hombres Que están por aquí Así que vamos a acabar con este Ahí, chaval Venga, hasta luego Perfecto Bueno, y vamos a ver Si tenemos una más ya Por si acaso Ahí, que siempre mejor que sobre Perfecto Tenemos trece Uy, Dios mío Vale, nos hacemos esta mesita De crafteo Tengo el inventario llenito, eh Vamos a hacernos Un poquito de polvo de blaze Tenemos aquí las perlas de ender Y vamos a empezar A buscar El portalito Vale, ahora que ya tiene El pana Que veo que tiene los ojos de ender Va a ver si lanza alguna Vale, ha lanzado una Vale, y manda hacia allá Así que vamos a esperar A que él mismo Encuentre la stronghold Y ya poder irnos a lenta Vale, genial Perfecto Qué bien, qué bien Vale, aquí está marcando No, se ha roto Bueno A ver La última Perfecto Y parece que es por aquí, eh Chicos Creo que lo hemos encontrado Ha encontrado parece ya La stronghold Así que voy a ponerme En modo espectador Vale, sí Está justo aquí la stronghold Vale, genial Voy a buscar rápidamente A ver si me puedo guiar Vale, el portal Está justo ahí Y justo hay un ojo de ender puesto ya Que eso es muy raro Vale, estupendo Vale, pues entonces En cuanto bajes abajo A ver si está haciendo ¿Qué está haciendo? ¿Dónde está? Vale, está haciendo un para abajo Creo Vale, de momento va bien Así que voy a ponerme otra vez En el otro modo de juego Y a seguirle Vale, tenemos al loro por aquí, eh Chicos Uy, uy, uy A mí me da mucho mal rollo Caerme para ahí abajo Directamente, eh A ver si me va a matar Bueno, venga Seguimos al loro Eh A por ello Viva Vaya leche mi pegado Vale, a ver dónde está Vale, aquí Aquí, aquí Aquí para Nick Caemos con estilo Y lo tenemos Eh A ver El loro lo sabe todo Así que vamos a ver si Me lleva Es que revienta las puertas Y todo Le da igual, tío Vale No sé si es aquí Si es aquí, es aquí Perfecto Vale, que hay un cofre Vale, y justo Le voy a poner la espada De netherite en el cofre Que se quede súper rayado ¿Qué quiere? ¿Qué? ¿Qué quieres, loro? Ah, que abre el cofre Ahí, vale, perfecto A ver Madre mía, chaval Ya está hecho Si es que ya está hecho Voy a pasarme Minecraft Gracias a un loro Lo último que me esperaba Vamos a terminar Poniendo esto así Ahí Uno, dos, tres Cuatro Y me sobra una, eh Perfecto Pues me la quedo de recuerdo Vamos Para adentro Llegó el momento El para Nick y yo Ya estamos aquí Lo que vendría siendo El end Tiene que hacer un puentecito Hacia allá A ver si tiene cuidado Que no vea los endermans Y creo que yo le voy a tener que ayudar Con... Con los cristales, eh Voy a tener que ayudarle yo Con los cristales Porque creo recordar Que no tiene arco Así que voy a ir rompiéndole yo Los cristales Voy a dejarle alguno, vale Para que... Para que él pueda distraerse Mientras yo me paro La trampa final, vale Que no se lo va a esperar Vale, me acabo de dar cuenta Con tanta emoción ¡Ah, no! ¡Eh! Tengo un arco! Tengo un arco Que me ha spawneado ¿Qué? Desde cuando tiene un arco Y tendrá... No sé si te... ¡Ay! Ya le está mirando Un... Cuidado, cuido, cuido, cuido Le he liado Dos Me vienen dos Voy a ayudarle, voy a ayudarle Que me matan Que me matan Que me matan ¡Uh! ¡Uh! Vale, vale Tengo que ir mirando al... Al suelo, eh Porque si no, la lío Lo que voy a ir haciendo yo Va a ser Darle un golpe Para que vea que voy a ir a romper yo Los... Los cristales A ver si se da cuenta el pana Loro, ¿qué quieres, hijo? ¿Qué quieres? Es que acabo de spawnear el Ender Dragon ¿Qué? ¿Dónde estás? Vale, voy a romper este de aquí Que es el más alto Esto ya... Esto ya es un cachondeo Vale, perfecto Se va a cargar los Ender Crystals, tío Y lo que voy a hacer va a ser romper todos Menos el que está más alto Bueno, voy a dejarle esos dos de ahí, ¿vale? Voy a romper estos de aquí Perfecto ¡No, no, 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 no! ¡He vuelto a mirar a los Endermans! Vale, él está ahí está ahí ¡No, no, no! ¡Necesito ayuda, Loro! Vale, mientras el panán Termina de romper los cristales Yo voy a hacer... Voy a usar un comando prohibido Para poder llenar todo esto de TNT Sin que se lo espere, ¿vale? Y tengo que hilarlo de alguna manera ¿De dónde voy a terminar de colocar TNT por aquí, vale? No voy a hacer aquí que me quede sin... Vale, perfecto No se ve desde aquí, ¿no? Vale, por aquí se ve un poco Así que voy a utilizar esto por aquí No, mejor desde aquí Y hasta aquí ¡Rápido, rápido, rápido, rápido! Ahí está, perfecto Vale, así está arreglado ¡Uy! He atrapado al Enderman sin querer Lo voy a matar rápidamente Vale, y esto conecta con la TNT Voy a subir por aquí Voy a colocar esto por aquí Y aquí es donde tiene que ir la pre-surprise Vale, ¿dónde está el pan a Nick? A ver ¿Dónde está? Vale, está aquí, está aquí Perfecto, vale Ahora voy a esperar Y voy a ayudarle a darle golpes al dragón Cuando baje Parece que el loro también le está pegando al Ender Dragón ¡Uy! Que me mata, que me mata, que me mata Venga ¡Oh! Madre mía lo que le quita de vida a este tío Gracias, loro ¡Está bajando! ¡Está bajando! ¡Es el momento! ¡Perfecto! ¡Le damos el golpe! ¡Vamos! ¡Lo tenemos! ¡Eh! ¡He salido volando! Vale, perfecto ¡Lo hemos conseguido! Recolectamos toda la experiencia Que me merezco muchísimo Para nada se la merece el loro ¡Eh! ¿Qué quieres? ¿Qué quieres, compañero? A ver Venga ¿Qué? ¿Qué quieres, hijo? ¿Quieres algo en especial? ¿O...? ¿O...? ¿Pasa algo? No entiendo nada Bueno, vamos a volvernos por aquí ¡Oh! ¿Qué demonios está pasando? ¡No! ¡No! No me lo puedo creer ¿Qué? No me lo puedo creer ¡Ah! ¡Qué brincao! ¡Qué brincao! ¡No se termina de pasar Minecraft! ¡No se termina de pasar Minecraft! ¡Qué brincao! ¡No me lo puedo creer! ¡Me cachis, tío! ¡El loro ha terminado conmigo! ¡Me ha troleado! ¡Suscríbete!